buenos días buenas tardes estamos aquí en el rancho de mi buen amigo martín trejo vamos a hacer una entrevista para los que no lo conocen martín trejo es una persona que ha estado mucho en esto de las carreras de caballos de hecho en algún momento corrió carreras parejeras pero ahorita la actualidad se dedica a unas carreras del hipódromo tiene mucha reputación incluso en el 2015 llegó a sacar el primer lugar como entrenador de caballos de carrera gracias por la entrevista gracias a usted que vino aquí a visitarnos y recuerdo que en algún momento hace muchos años atrás usted llegó a tener caballitos baratitos de cinco en las parejeras en algún momento es la cultura de nosotros y él también se sumó y traía unos caballitos muy ligeros en aquel tiempo para hacer los caballitos que eran planeados por un precio muy barato cuáles caballitos llegó a traer cuando empezamos en las parejeras me acuerdo que mi primer yeguita era una yeguita oscura una sainita que me vendió el señor don miguel chávez dos mil quinientas bolas batallamos bastante para juntar dos mil quinientos dólares en aquel entonces para poder comprar la mosca que le decían a la mosca hablando de qué año más o menos pues allá por el año 2000 yo llegué aquí en el 90 y trabajé como 10 años echándole catorrazos en una compañía bueno recién que llegué llegué limpiando establos y galopeando caballos ronchito pero qué bueno que que menciona usted que recién cuando llegó platíqueme de antes de usted de dónde viene usted platíqueme de su niñez no pues la niñez de nosotros fue allá en en la colonia guadalupe victoria municipio de ascensión chihuahua ok ahí andábamos desde los seis añitos en en el en la escarda en las labores este trabajábamos la agricultura pues en la agricultura medio tiempo trabajamos medio tiempo en la agricultura y medio medio tiempo en la escuela porque necesitábamos ayudar ayudarle así a la vía al jefe que andaba haciéndole la lucha de había que que no nos faltará y la comidita nada nos taloneando leí desde chavalitos sí eso fue cuando estuvimos en la victoria desde desde que nacimos hasta por ahí como hasta los 18 años por ahí como a los 18 17 años vine a caer aquí a eeuu y luego qué fue lo que le hizo el querer venirse para cámaras eeuu todos todos teníamos una ilusión de venir para acá porque ya de que este a todos los que estamos allá hacer una vida mejor si este empiezan a los rumores y las pláticas y todo nombre pues que en el otro lado hay mejor vida y este tiene uno que jalar pero hay mejor vida y pues vamos a darle para allá y llegué aquí con mi primer hijo martín júnior recién nacido él nació en el 90 llegó aquí llegamos aquí en el 90 no batallamos mucho para arreglar este residencia aquí en eeuu antes era más fácil y que metí papeles y arreglamos pronto desde los 91 por aquí andamos legales y echándole caguamazos al jale llegué trabajando en un ranchito donde entrenaban caballos toro bret un un hispano un chicanón el patrón jerry hinojosa se me olvida el patrón jerry y nos dio chance de entrar ahí y ojalá va y limpiando establos y cepillando caballos me gustaba mucho el jale y ahí empezamos el gusto por los caballos de por sí que estábamos allá en la victoria nos me gustaban pero no teníamos el modo de tener caballos es la cultura de nosotros los mexicanos las carreras de caballos parejeras muy muy bien y eso lo trae uno en la sangre y luego cuando fue cuando empezó usted a como en mis juicios y acudir a los a los carriles de carreras de caballos parejeras y fue por allá como en el 2000 2004 por ahí después de aventarme 10 años en una compañía de asientos donde hacían los asientos para las trocas me salía a trabajar con un señor que me invitó a trabajar vamos a organizar unas carreras y ahí nos aventamos algunos añitos le gustaron nos gustó y ahí empezamos ya ya con ya nos ya ganábamos un pesito más y ya empezamos a comprar un caballito poquito más carito ya de siete mil quinientos y cuál fue el primer el primer caballo que compró el primer la primera fue la mosca una yeguita le compré a don miguel chávez la primera fue la mosca y luego después de la mosca el segundo fue un caballote saino un caballote saino muy bonito que le decíamos el guapo por lo mismo porque era un caballo muy bonito bien espigado bien largo y una chulada y si era ligero estaba estaba buenito si había ganado una carrerita dos en el traque y lo metimos a las parejeras y usted sabe que en las parejeras en el acomode está el gane se tiene que buscar su nivel de que caballo trae usted con cuál puede competir con un 51 por ciento de chance de ganar y en veces también este a nosotros nos gusta rifar nos las un 50 y 50 si tu caballo trae un 15 65 bien taimeadito y el mío trae un 15 65 vámonos para adentro oiga y era usted de los que traían la libretita apuntada libreta con todos los tiempos y el reloj y la chinga para taimear los caballos taimeaban los caballitos y porque antes no había eso en las parejeras no había eso de condiciones ahí no más llegaban bajaban sus caballos de las trailas y los ahí los amarraban en los bajos los árboles en los carriles y ya buscaba uno ensayo porque antes no era como ahora que bajan ya para correr había que buscar el ensayo ahora bajan ya amarrados y con condiciones y en aquellos entonces una que otra carrera ya se bajaban amarraditas también pero la mayoría se hacían ahí al instante te gusta el prieto para el colorado vámonos para adentro y iba y lo miraba y ahí cabrón este se mira muy bueno y así 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 se hacía antes muy bonito las carreras han cambiado con el tiempo ahora en las carreras parejeras ponen condiciones estilo hipódromo nunca hay ganado dos que abierto abierto que mayden y bueno ya cuando usted empezó a comprar animalitos cuando fue cuando compró primero que le pegó el tinieblas bueno ganó nueve al hilo el caballito el tinieblas era el que corría sin mono corría también sin jinete el tinieblas corría con jinete y corría sin jinete muy bueno un prieto cara blanca tenemos un corredito del tinieblas una de las que nos dio muy buen resultado fue la stones copy después del tinieblas después del tinieblas ok después del tinieblas este compramos la stones copy en un claiming de cinco mil también de cinco de cinco mil la clameamos ser una yeguita mora muy bonita new mexico bread y con ella pues nunca perdió en las parejeras ella nunca perdió siempre no se retiró invicta de las parejeras y que después hizo este y que era y gracias a esa yeguita es en la que en la que nos permitió es verdad que esa yeguita le faltaba un ojo una infección en un ojito y le quedó nublado si tenía su ojito pero la que entre una nube ya cuando se la compró ya la compró no estaba sanita o si tenía los dos ojos y no y inclusive siempre estuvo nomás que uno lo tuvo nubladito siempre nunca yo nunca quise quitarle su ojito a esa yegua mejor la curé y la curé y la curé y se miraba ella estaba igual como si no tuviera no no mira como si no le fallara la vista pero nomás una nubecita tenía sí 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 pero esa fue la que nos echó a andar al hipódromo después de que salimos de las donde anduvimos en las parejeras yo me acuerdo de esos tiempos cuando martín empezó a correr carreras parejeras y lo que yo empecé a mirar de él es que compraba uno andaba comprando caballitos de 6 y medio 7 y medio 10 pesos 12 pesos y así y él compra puros de 5.000 pero todos les salían buenos todos los años yo siempre miraba como que se tenía un algo de que quiere admirar a usted a los animalitos para comprarlos pues la verdad les empezaba a buscar cuando aprendí un poco de leer el libro les empezaba a buscar desde desde quien es el papá de quien es la mamá de si traen récord sus sus padres y trae descendencia de ligeros pero eso era esencial de que miras tú pero yo la mera verdad no me fijaba tanto en eso me fijaba más en el animal que en el récord que en el porque si yo quería comprar un buen récord no podía comprarlo no tenía el modo entonces vamos a buscar algo que nos llene el ojo en conformación en tamaño en color en todo yo este a mira revisaba yo este es un este es un moro este es un prieto y cómo le hacía usted para revisar porque en aquellos tiempos no había como ahora que se metía el internet y sacaba el récord como la acumulación no la y lo único que podía ver a uno en el programita de las carreras donde decía brown philly o bacon o great call que a este es un moro decía uno que entonces este es un moro entonces este muchas veces iba uno hasta hasta los corrales donde todavía no venían a prepararse para la carrera no venían a los sencilladeros a mirar y allá los anda uno mirando se me hace que ese morito es el que va en el claim y mira no está bien bonito y pásale así despistadamente para que lo mires así como que no es viendo lo de reojo ese es el entrenador pulano de tal este sí es aquí en el programa dice que el entrenador lleva un morito ahí y así ya cuando ya me iba yo a meter la tarjetita para ver si me tocaba el caballo pues ya sabía yo más o menos el morito y todavía me estaba cuidándolo cuidándolo cuando venía desde lejos no me había equivocado no me había equivocado así el que oiga el tinieblas fue uno de los que me llegó a pasar eso porque en el en el programa decía bay yundin caballo capón colorado entonces dije no pues que es el número 6 y vamos a meter una tarjeta bueno a ver si no creamos este caballo colorado oiga y que cuando viene el caballo yo estaba esperando un colorado ya nos venían alazanes colorados prietos y todo pero a carajo decía yo si el número 6 no es colorado es un negro es un prieto usted lo había visto que era colorado en el programa pero el caballo en realidad era prieto no más que muchas veces cuando los hasta ahorita que ya aprendimos más de caballos y todo es cuando te das cuenta que muchas veces los caballos cambian de color a mejor cuando ese potrillito el tinieblas lo registraron se le miraba color colorado que cambió como si crecieron crecen y cambian de color los colorados muchos coloraditos y hacen prietos los que muchos caballos nacen colorados muchos caballos moros nacen alazanes alazancitos y tiran el pelito alazán y se les viene saliendo lo moro oiga porque si me pasó a mí se acuerda cuando soltamos a la 100x tenía una llevo que le hicieron a 100x prieta ya soltamos tres meses al sol en el solón y se puso valla completamente y luego me acuerdo que aquí el primo la amarró para correr y vieron a verla y era valla y cuando la pusimos en cuido se cambió a negra otra vez agarró su color y andaban cancelando la carrera no cancelaron inclusive si la cancelaron no le jugaron esa es la cine que yo amarré con una valla dijo el señor un señor de los aguilares se me hizo un traguito dios les de salud así si me acuerdo de esa carrera de la cine y que ya la andaban agarrando a fregazos porque porque decían que era así es una de las cosas que aprendí eso pues eso es la como se va uno aprendiendo toda la etapa y entonces vio que el caballo venía a prieto y que dijo vi que el caballo venía a prieto y dije ah cabrón pues que pasó aquí y pues como quiera ya estaba la tarjeta para reclamarlo y tocó que se jugó la carrera no me recuerdo bien ahorita si ganó o no en esa carrera pero si me tocó ok y que cuando voy que lo miro no pues me gustó más que hubiera sido colorado porque era un prieto caretote carabla muy bonito chulada chaparrito pero bien dado sí este y a qué bonito caballo y ahora cómo le ponemos y dije ah este va a ser me acordé el nombre lo saqué de antes había en la lucha libre mexicana un luchador que se llamaba tinieblas él tenía una máscara dorada y le tenía una careta negra así y yo dije este va a ser al revés el caballo es negro pero tiene la careta blanca pues lo vamos a poner el tinieblas por color prieto después nos fuimos a las grandes ligas yo nunca nunca esperé que yo fuera a comprar un caballo de 20 mil dólares era mucha lana entonces pero ahorrando y ahorrando y ahorrando y de ahí a mil y de a dos mil y a mil quinientos que juntábamos logramos clamear el chilaquil usted ahorita anda en luciana si ahí andamos en luciana ahorita estamos en evangeline downs tengo un potrito ahí nomás de los que vamos a mandar a manzar ahorita un criollito que trae acá en la pasta el que traía que en la pasta con la potranca que anda suelta si acá está adentro tenemos este baby mire este viene siendo las yeguas suyas este es un criollito si este es un criollito de aquí de nosotros este es un un hijo de five bar cartel en una yegua first price perry este apenas lo vamos a mandar a amansar este carajo para los que no saben mucho así de que no conoce sus animales la yegua que tanta lana la yegua estaba muy buena la mamá ganó como 300 y de miles de dólares el papá ganó muchas carreras grandes ganó un millón de dólares o más el papá es el five bar cartel muy buen caballo ya es el único que nos queda aquí en el rancho ahorita verdad campeón y el animalito que trae allá en la pladera en la pladera en una potranquita si aquí la criamos también y esa también es de una yegua suya es de una yegua mía con el campeón open mía corona la mamá muy buena yegua sin y lee acaba de ganar una potranca de las hermanas de ella que anda corriendo una morita que ganó antier esa 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 morita es la que anda corriendo de la misma de la misma yegua y la mamá que tanto dinero en el track esa mora era una mora hizo como unos 60 mil dólares 70 mil corrió muy bien recio un 111 de velocidad y puso un track record en luísiana downs es que también tiene este creadero de gallos a mis chavalos le gustan los gallos y ahí pusimos unos unos cuantos mire ahí se ven ahí se ven unos pollitos que apenas están recién recortados recién recogidos de la de la yarda son de esos chiquitos tienen entre 6 a 7 meses tiene las gallinas obviamente y tiene los 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 gallos que se puede decir que son los sementales o como se los podría llamar si aquí criamos gallos tenemos sementales y tenemos pollos para poder y vender si nos compran para la reproducción y pero si no estoy en cuba ahora aquí si aquí aquí en cubamos unos unos cuantos unos cuantos blanquillos para sacar pollos y aquí están los guardianes miren estos son los que cuidan aquí la si están entrenados para cuidar la la yarda aquí de los gallos ellos no no hacen daño a los a los gallos ellos saben que los tienen que cuidar allí al frente tiene una perra qué raza de perra es es una pastor malinois que ya ve que hay el pastor alemán y bueno esta es malinois lo acostumbra mucho la ley la policía y todo son perros muy eficientes para para rastrear para los educan para buscar cuando hay un terremoto o algo buscan ellos a vidas humanas o los usan mucho en las en las garitas de migración y de ley esos perros olfatean y descubren contrabando son ellos entonces tiene caballos en el hipódromo tiene tengo perros caballos gallos conejos todo lo que sea animal donde entre donde salga me tienen quebrados en veces tanto animalero tenemos aquí pero nos gusta nos gusta vivir entre animales entre gallos gallinas y pollitos y todo yo creo que si tenemos como unos 500 es lo que vamos a tener aquí entre gallos y pollos y gallinas de cría y todo unos 500 los gallos son como los caballos hay hay clases hay líneas hay dos líneas que han sobresalido los galleros famosos que sobresalieron con sus líneas de allí es donde compra uno los sementales para tratar de seguir con eso de que salgan animales de buena calidad y es igual nunca va un gallo tiene clase como un caballo 0 una política y es y ser un separatista o x los gallos también son hay unos que tienen mucha fama los los creadores que hicieron esa línea y de ahí es donde la gente empieza a decir no porque yo le voy a comprar a fulano porque sus gallos le resultaron buenos campeones aquí tenemos gallitos de de buenos creadores comentaba yo mi hijo y decidimos si vamos a comprar unos tríos vamos a comprar unos tríos de buenos galleros para que lo que se produzca pues tenga más o menos buena buena clasecita quien además lo apoya aquí como para el mantenimiento todo lo que hay que llevar aquí en el ranchito aquí está jalando mi carnal mi carnal miguel y mi jefito se acaba de ir para la casa pero ellos dos son los que encargan de de chale de comer a los a los a los gallitos los animales y darles el mantenimiento aquí el a la yardita de pollos apoyarse lo apoyan como familia y nos gusta crear pollos en qué momento usted dijo bueno yo voy al hipódromo cómo fue que estuvo esa transición pues ya después de andar en las parejeras como habíamos mencionado los caballitos que traían los que fuera la la morita la stonescopy el tinieblas la mosca el guapo llegó el llegó el día en que se tuvimos que cerrar el negocio obligatoriamente se cerró el negocio de carreras parejeras no era permitido seguir corriendo yo me quedé acostumbrado a estar trabajando con caballos y pues nos fuimos al a buscarle a los hipódromos empezamos desde muy abajito ahí con un par de caballitos de repente otro ya eran tres yo mismo los cuidaba yo mismo los los atendía de todo a todo pero ya me imagino yo que así empezamos hubo que sacar una licencia para poder hacer cómo empezó haciendo todo eso desde primero nos arrimamos ahí con un amigo y nos ayudó él ahí un poco con a usar su licencia mientras yo me podía preparar y mientras era tiempo de agarrar mi licencia de entrenador y nos echó la mano tenemos que agradecerle mucho a miguel rodríguez también a mi compadre carlos aldívar él nos empezó a ayudar también él era entrenador y dijo no pues no hay problema corremos tus caballos en mi nombre y ahí te ayudo y me ayudas nos ayudamos y ahí ahí surgió de andar entre los hipódromos hasta que se llegó el día que tenía que yo voy a agarrar mi propia licencia entrenador y gracias a dios la la vinimos agarrando aquí en el estado de texas y después decidimos irnos a correr al estado de luciana porque allá estaban un poquito mejores los premios y tan poquito más más accesible sus hijos en las carreras no lo siguieron no porque ellos estaban en ocupados esos en la escuela ellos estaban estudiando y luego entonces usted empezó a ya mencionaba usted que poco a poco sacó su licencia y luego empezó ya ya tenían bastantes caballos o empezó a comprar ahí más caballos no no teníamos teníamos despacito andábamos despacito este ya cuando ya creció un poquito la cuadra este ya le hablé al amigo que me entrenaba a mí en las carreras parejeras ramoncito villalba y si se vino se vino me acuerdo muy bien que ramoncito andaba jalando conmigo cuando nos tocó la gran suerte de de comprar el famoso gato americano un claim de cinco mil el caballo es un regalo